Los altos índices de contaminación que se han generado en los últimos años en el estado de Nuevo León han despertado un gran interés por parte de la ciudadanía y de las autoridades de gobierno para abatir este problema. Una de las preocupaciones de los Nuevo Leoneses es conocer la calidad del aire que respiramos por lo que se ha puesto un énfasis especial en lo referente a la contaminación del aire. Las principales fuentes de esta contaminación son los vehículos automotores y la combustión en las industrias, entre otras siendo las unidades móviles las que generan el mayor índice de contaminación. Por tal motivo, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas implementará el programa de verificación vehicular en Monterrey y su área metropolitana que operará a partir del mes de septiembre del presente año. Este programa tiene como objetivo principal reducir los niveles de emisiones de contaminantes que excedan los límites permisibles y que son provocados por los vehículos automotores. Con esta medida, los automovilistas en general, así como el transporte urbano y de carga que circulan por Monterrey y su zona conurbada, deberán efectuar una revisión a sus unidades en los centros de verificación vehicular que se localizarán en los puntos claves de la ciudad. El éxito del programa de verificación vehicular depende de tu participación al mantener en óptimas condiciones tu medio de transporte y así vivir en un mundo más sano. Gracias. Gracias.